Adelante. Señor Osman, está aquí la esposa del trabajador herido. Sácala, sácala. Está insistiendo. Quiera hablar con el señor Cuneid. De acuerdo. Que entre. Puede pasar. Gracias. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Cómo está su esposo? Él ha estado mejor, señor. No puede trabajar aún, señor. Bueno, espero que se recupere. Oiga, señor Osman, somos las víctimas. Y usted todavía no nos ha pagado. Señora, le diré algo. Eso pasa por demandarme. Fui bueno, pero presionaron. Pero, señor... Ah, vino aquí con esa abogada llamada Bajar. Se acabó. Señor Osman, tenga piedad. Por favor. Desde que mi esposo terminó quemado, mis hijos lloran de hambre. En casa. Yo ya hice todo lo que pude. Les pagué los gastos del hospital. ¿Qué más quiere? Adelante. Ah, vendré más tarde. Pasa, pasa. No importa. Al menos, denme el resto del dinero. Yo sé que él no puede trabajar, pero yo trabajaré en su lugar. Limpiaré su casa si es necesario. Denme el resto del dinero. Lo necesitamos. Escuche. Aquí no es la caridad. Si necesita ayuda, pídala en la mezquita. Pero... La traté como amiga. Pero usted vino con esa tal abogada a Bajar, ¿no es cierto? Ahora no espere mi ayuda. ¡Fuera! Por lo que más quiera, por favor. Tenga piedad y ayúdenos. Por favor. Ya no soporto a esta gente. Son una molestia. ¿Está bien? Por favor, venga conmigo. Intente calmarse. Vamos. Que a Lala bendiga. ¿Hay alguien en seguridad ahora? No, nada importante. Osman quiere dos personas para la inauguración de esta noche. Sí, muy bien. Ya hablaremos de los detalles luego. ¿Qué está haciendo ella aquí? Ella viene conmigo. ¿Ah, sí? ¿Está el señor Osman? Pase. Señor Osman, la esposa del herido está con Feridi. Le advertí que hace mal. Hola. ¿Qué está haciendo ella? Te da la esposa del herido está con Feridi. ¿Qué está haciendo ella? Gracias.